María Valentina, muchas gracias por tu compartir, que no solamente nos da conocimiento, sino que creo que nos da fuego y radias, contagias ese entusiasmo que a todos nos hace mucho bien. Yo creo que eso es algo para agradecer. Si alguien quiere agradecerle a Valentina su intervención, puede hacerlo a través del chat mientras continuamos con la reunión. Es un ser humano el que nos ha hablado y es un ser humano que ha preparado con mucho amor todo esto que ha hecho. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios en este momento desde un enfoque muy diferente, que es un poco la idea de un taller, tener distintos enfoques, tener distintas perspectivas. Yo quiero acercarme a la palabra de Dios desde el hecho mismo de ser palabra, de ser lenguaje. Y creo que si nosotros entendemos qué clase de lenguaje es la Biblia, evitamos y superamos muchos malos entendidos y también podemos entrar en una relación, que es lo que queremos, una relación mucho más personal, una relación mucho más cercana, mucho más íntima con la Biblia. Entonces, tengo aquí unos pequeños apuntes que les voy a compartir. A ver, nos vamos acá y nos vamos al principio de este pequeño texto. El texto en sí se llama Lenguajes en la Biblia. Y lo que les voy a compartir, pues es relacionado con ese, con el hecho de que la palabra es lenguaje. Entonces, vamos a hablar básicamente de tres tipos de lenguaje en la vida humana. Vamos a hablar de un lenguaje que es el lenguaje objetivo. Después vamos a hablar de otro tipo de lenguaje que es el lenguaje subjetivo. Y por último, vamos a hablar de otro tipo de lenguaje que se llama intersubjetivo. Esta explicación, aunque de una manera más breve y no tan completa como espero hacerlo hoy, la he ofrecido también en otros contextos. ¿Qué clase de lenguaje es la Biblia? Pensemoslo por un momento antes de continuar el desarrollo, llamémoslo así, de la clase, porque esto va a tener el aspecto de una clase. ¿Qué clase de lenguaje es la Biblia? Es decir, ¿cómo puede el Dios eterno hablarnos a nosotros? Es algo impresionante si lo piensas. El Dios que es tan santo, ¿cómo puede hablarnos a nosotros que muchas veces somos tan mezquinos, tan pecadores? El Dios que es tan bueno, ¿cómo puede hablarnos a nosotros que muchas veces no nos frenamos para caer en el mal? Creo que es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la herramienta del lenguaje que Dios utiliza? Pues vamos para allá, vamos para allá. Y para eso miramos cómo nos comunicamos los seres humanos. Es ahí donde aparecen los tres tipos de lenguaje que les he mencionado. Entonces, tenemos un lenguaje que llamamos lenguaje objetivo. El lenguaje objetivo se centra en los hechos externos. Quiere ser exacto. Es idéntico para todos. El lenguaje objetivo es el lenguaje que nosotros utilizamos especialmente frente a los acontecimientos externos. Si, por ejemplo, hay una guerra, como lamentablemente es el caso, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué medio de comunicación buscamos? Pues buscamos el que sea más objetivo. A veces cuando una persona nos habla y en su manera de expresarse no nos convence, le reprochamos y decimos, mira, lo que tú dices no es objetivo. O le decimos, es muy subjetivo, ¿cierto? Es una expresión que nosotros utilizamos. O sea que oponemos lo objetivo a lo subjetivo. Pero vamos por partes y vea usted lo interesante. Entonces, el lenguaje objetivo es el que se centra en los hechos. La palabra fundamental es hechos. Es un lenguaje que quiere ser exacto en la medida de lo posible. Y como antes afirmé, es un lenguaje que es idéntico para todos. Por eso nos decepciona y nos exaspera que los medios de comunicación nos dicen, algunos medios dicen, ha habido cerca de 120.000 fatalidades, 120.000 muertos del lado ruso. Y resulta que los medios rusos dicen, no, ha habido 10.000. Otro medio dice, un medio ucraniano dice 200.000. Eso nos exaspera y nos frustra. Porque nosotros sabemos que la verdad objetiva es una verdad idéntica para todos. ¿En qué consiste la verdad objetiva? La verdad objetiva es la exactitud verificable. Ejemplos muy típicos del lenguaje objetivo son la matemática, la ciencia, los textos legales. Así sean textos entre personas privadas. Exactitud verificable. Muchos de ustedes han firmado contratos. Probablemente todos lo hemos hecho si somos adultos. Hoy tenía que hacerme unos exámenes médicos. Y antes de que me sacaran las muestras de sangre, porque tenían que sacarme sangre, me piden que firme un contrato. Y en ese contrato se especifica una serie de cosas. Para protegerse legalmente el laboratorio. Tenían que hacerme unos rayos X. Ahí tuve que firmar otra vez. Firme aquí. Le vamos a hacer unos rayos X. Firme aquí. En efecto, tal vez la persona, qué sé yo, tiene una hipersensibilidad a los rayos X. Y Dios no lo quiera. Le hacen el examen y se muere. O presenta una alteración genética que degenera en cáncer. Si esa persona va a demandar después al hospital o al lugar donde le hicieron los rayos X, ellos sacan la verdad objetiva y dicen, observe usted. Él firmó. Firmó claramente. Entonces, la verdad objetiva es la exactitud verificable. Es muy fácil pensar que esa verdad objetiva es la única que interesa, la única que importa. Pero tengamos paciencia, mis hermanos, y vamos avanzando. Sí, la verdad objetiva tiene un papel importante en la vida humana. De hecho, esto de la verdad objetiva está en el centro de muchas discusiones. Por ejemplo, lo que se llama la rendición de cuentas. Este es un término que hoy se utiliza mucho. Nosotros esperamos que las entidades de gobierno hagan rendición de cuentas. Se supone, por ejemplo, que un presidente tiene que hacer una rendición de cuentas ante el Congreso. Se supone que el gerente de una empresa o el CEO de una empresa, pues tiene que hacer una rendición de cuentas ante la Junta de Accionistas. Es decir, ¿Usted qué hizo con la confianza que nosotros le depositamos? Y si en una rendición de cuentas la persona dice, ¿saben qué? Ha sido un periodo muy feliz de mi vida. A veces me sentía un poco asustado, pero he sido muy feliz. También hubo gente que me sacó la paciencia. Hubo días en que me reí mucho. Yo creo que la gente lo corta y le dice, bueno, vamos a las cifras, vamos a los hechos. Vamos a la verdad objetiva. Pero la verdad objetiva es todo. La ciencia es todo. La matemática es todo. Los textos contractuales son todo. Entonces seguimos nuestro recorrido. Vamos a ver qué encontramos sobre el lenguaje subjetivo. El lenguaje subjetivo se centra en el yo, es decir, en el sujeto. Se centra en el yo que recuerda, que siente, que crea, que teme. Y ahí puedes hacer más larga esa lista. Mientras que el lenguaje objetivo, decíamos aquí, que se centra en los hechos externos, el lenguaje subjetivo se centra en el yo que recuerda, siente, etcétera. Déjémoslo hasta el yo únicamente, el resaltado. Se centra en el yo. Y eso es importante. Pues sí que es muy importante. Y creo que la manera más fácil de darse cuenta que el lenguaje subjetivo es importante es haciéndonos esta pregunta. ¿Te ha pasado que necesitas que te escuchen? Sí, por supuesto. Todos necesitamos alguna vez que nos escuchen. Todos tenemos, espero que todos tenemos, amigos o amigas, el esposo o la esposa, una persona de confianza, alguien a quien contarle las cosas. Pero cuando yo le cuento mis cosas a alguien, esa es una buena pregunta. Cuando yo le cuento mis cosas a alguien, ¿le estoy diciendo una verdad objetiva? Supongamos, por ejemplo, que yo estoy trabajando. Bueno, yo trabajo, por cierto, ¿no? Pero supongamos que trabajo en una empresa y resulta que me siento muy mal en esa empresa. Y me siento saturado, me siento frustrado, me siento que voy a estallar. Y de repente me acuerdo que tengo un buen amigo, una buena amiga. Entonces llamo a mi buena amiga y le pregunto, oye, ¿qué vas a hacer esta tarde como a las seis? ¿Qué vas a hacer? Y mi amiga me dice, pues no tenía nada pensado. Ay, por favor, nos podemos tomar un café. Y es posible que el café dure dos horas. Y en esas dos horas, ¿qué voy a hacer yo? Como yo soy el que está recargado, el que está así congestionado, ¿qué es lo que yo seguramente voy a hacer? Pues le voy a contar lo que llevo dentro. Entonces pregunto, ¿el lenguaje subjetivo es importante? Sí. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene en quién descargar todo eso que lleva dentro? Pues según cuentan los médicos, eso puede producir, por ejemplo, enfermedades. La persona empieza a producir unos ciclos de tensión que degeneran fácilmente en ansiedad, en depresión. Alguien acaba de escribirlo aquí. Entra en ansiedad, entra en depresión. El gasto de estar continuamente en tensión hace que se dispare y se mantenga en un nivel peligrosamente alto el cortisol. El cortisol empieza literalmente a dañar tus órganos. O sea, tú empiezas a morirte. Pero es que no es solamente una metáfora. Es que empiezas a morirte. Empiezas a destruir tu organismo. O sea que necesitamos también el lenguaje subjetivo, ¿cierto? Ciertamente necesitamos lenguaje subjetivo. El lenguaje subjetivo también tiene su forma de verdad y también tiene su lugar. El lenguaje subjetivo quiere ser, ante todo, auténtico. Fíjate, el lenguaje objetivo quiere ser exacto. El lenguaje subjetivo quiere ser auténtico. ¿Qué quiere decir auténtico? Pues volvamos al ejemplo que estoy dando. Perdón, estoy así saturado de mi empresa, de mi jefe. Estoy que no puedo. Estoy que voy a estallar. Le digo a un amigo, una amiga que nos encontremos. Y le empiezo a contar historias sobre cómo mi jefe me maltrata, no sé qué, y tal. Bueno, le digo una cantidad de cosas. Pero resulta que mi amigo o mi amiga, supongamos que es una mujer, mi amiga conoce esa empresa. Y dice, oye, tú dijiste, tú dijiste que estabas mal con tu jefe, pero es que tu jefe, de lo que yo entiendo, hace tres meses no está en la empresa. Entonces, ese pequeño dato, ese pequeño dato echa por tierra todo mi discurso y todo mi desahogo. Es decir, se supone que eres auténtico. El lenguaje subjetivo es importante, pero lo que valida al lenguaje subjetivo es la autenticidad. Si una persona, por ejemplo, dice, estoy enamorado. Eso puede ser muy bonito escuchárselo a un amigo o una amiga. Estoy enamorado. Pero si eso es mentira, si en realidad la persona no está enamorada, pues sentimos que se están burlando de nosotros. Sentimos que es una pérdida de tiempo. Sentimos que la persona está como mal de la cabeza. ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué dice lo que no es? Entonces, el lenguaje subjetivo también tiene una forma de verdad. Y la forma de verdad del lenguaje subjetivo es la autenticidad. Y la autenticidad consiste en que lo que llevas adentro es lo que dices afuera. Si de verdad estás preocupada, lo que tienes adentro es lo que te sale afuera. El lenguaje objetivo quiere ser idéntico para todos. Escribimos aquí, idéntico para todos. En cambio, el lenguaje subjetivo no es idéntico para todos. Seguro que si yo oigo a dos personas que trabajan en la misma empresa, quizás, quizás, una de esas personas me dice, este es el peor lugar para trabajar. Y otra persona dice, es el mejor sitio que yo conozco. Y probablemente cada uno tiene razón a su manera. Eso pasa con el lenguaje subjetivo. Y por eso hay que entender muy bien la diferencia entre la verdad objetiva, que tiene su lugar y su importancia, y la verdad subjetiva, que también tiene su importancia. Porque la verdad subjetiva, ¿qué es? Si la verdad objetiva era exactitud verificable, pues la verdad subjetiva es autenticidad. La persona es auténtica. Y por eso, el lenguaje subjetivo muchas veces nos inspira. Al encontrar a una persona, por ejemplo, que, vamos a suponer, un tío que habla con su sobrino. El sobrino tiene 17 años. Acaba de entrar a la universidad. Y el sobrino le cuenta al tío, mira, yo quiero estudiar ingeniería. Pero quiero estudiar una especialización que es muy poco frecuente en Colombia. Quiero estudiar ingeniería ambiental. Yo quiero que aprendamos a relacionarnos con el medio ambiente de otra manera. Oiga, y este muchacho empieza a contar lo que significa para él el medio ambiente, el planeta Tierra, la biodiversidad, todos esos temas que apasionan hoy a mucha gente. Pero es que a este muchacho, pues, le sale así el fuego, el amor por su tema. Eso nos inspira. Para muchos de nosotros, tal vez el tema ecológico es un tema muy, muy secundario. Pero para este hombre, la ecología y el planeta sostenible y un planeta para todos, y esta es la única nave espacial que conoce la humanidad, o sea, le brilla el amor en esos ojos, nos inspira. Entonces, la verdad objetiva consiste en exactitud que yo puedo verificar. Si el científico me dice que al nivel del mar el agua pura hierve a 100 grados y yo estoy al nivel del mar, yo espero que efectivamente a 100 grados centígrados hierva el agua. Exacto, por favor. No 99 ni 103. 100 grados. Exacto. Y eso es lo que nosotros esperamos de la rendición de cuentas y de los otros ejemplos que di. En cambio, la verdad subjetiva es la autenticidad que inspira. ¿Cuántas veces pasa, creo que esto le sucede más a las mujeres que a los hombres, empiezan los temas de mujeres y hombres, ¿cuántas veces pasa que una persona ve, por ejemplo, un drama en el teatro, pero hoy es mucho más frecuente en una novela o en una película y la persona llora. Sabe que es una película, desde el principio sabe que es una película, desde el principio sabe que esa es una actriz, pero llora. ¿Por qué llora? Llora porque conecta. ¿Y por qué conecta? Porque hay algo auténtico que inspira ahí. Porque esa actriz sabe transmitir de un modo muy auténtico, por ejemplo, el dolor de una mujer joven que quedó viuda. Y resulta que la espectadora a la que está viendo la película ni siquiera es casada o es felizmente casada y tiene su esposo al lado, pero viendo a esta viuda que sufre de esa manera, le van saliendo las lágrimas y se siente inspirada ese verbo inspirar es muy hermoso porque el verbo inspirar es participar de la respiración del otro, es respirar lo que el otro respira, es respirar la misma atmósfera. Entonces, existe una verdad subjetiva. Bueno, a la luz de estas consideraciones hagámonos esta pregunta. ¿qué ejemplos hay de lenguaje subjetivo? La literatura, el arte, el humor. ¿Sabía usted que para ser un buen humorista de alguna manera hay que ser un buen actor? Un humorista tiene que meterte en la película. Si, por ejemplo, el humorista tiene un personaje chistoso que es un campesino que no ha estudiado casi nada, pero que es súper sabio y súper despierto, pues tiene que meterse en el personaje hasta hacer autenticidad que inspira. Y hay gente que es impresionante creando personajes. Hace poco, hace poco es hoy, estaba oyendo un podcast de una productora española, un podcast de literatura. y en este podcast pues resulta que hacen representaciones de fragmentos de obras literarias. No, yo me quedaba asombrado, asombrado. Por Dios, ¿cómo manejan esa voz? Sobre todo que representaron varias obras como cuatro o cinco en el podcast y eran tres voces, dos voces de hombre y una voz de mujer. La que más me impactó fue esa señora o señorita. ¿Cómo puede modular tanto la voz? Es que transmite, o sea, hay veces que te pone a reír, hay veces que te conmueve, hay veces que la sientes iracunda y como que ya casi te roba a ti también. Yo digo, realmente, de verdad que hay actores y hay actrices top. O sea, gente top. Eso es mucha calidad, mucha calidad. Yo trato de no dejarme impresionar fácilmente, pero es que la verdad que hay gente que lo hace muy bien, muy, muy bien. Entonces, hay lenguaje objetivo y lenguaje subjetivo y la pregunta que nos hacemos es, ¿y la Biblia qué? ¿La Biblia qué es? ¿Es objetiva como la matemática, como la ciencia o la Biblia es subjetiva y es como la ficción? Porque cuando digo aquí literatura, pues, yo creo que debo agregar literatura de ficción. ¿Qué es la Biblia? ¿La Biblia es ciencia o la Biblia es ficción? Obsérvese que para muchas personas esto es como una especie de disyuntiva y entonces, especialmente muchos ateos y gente con bastante arrogancia que ha caído en un error gravísimo, gravísimo, que lo denunció el Papa Benedicto, que lo ha denunciado pocas veces, pero muy significativas el Papa Francisco. Se le llama cientificismo. Otros lo abrevian y lo llaman ciencismo. Es la idea de que el único lenguaje válido es el de la ciencia. Entonces, la pregunta es, si la Biblia claramente no es un libro de ciencia porque no lo es, no es su propósito, entonces, según esta disyuntiva que tenemos aquí entre lo objetivo y lo subjetivo, pues si la Biblia no es ciencia quiere decir que entonces la Biblia es ficción y por eso mucho ateo trata las cosas de la Biblia de esa manera. para ellos la Biblia es ficción, son historietas. Recuerdo un escrito que leí hace como 30 años de un filósofo que en esa época era ateo, tristemente es posible que siga haciéndolo, no sé si vive Fernando Sabater, español, y el hombre decía, pues eso, que la Biblia era ficción y que cada quien tenía derecho a creer en las ficciones que quisiera pero que nunca se le ocurriera imponérselas a nadie. Entonces él decía, si a ti te emocionan las carreras de caballos ve a tus carreras de caballos pero cuando salgas del hipódromo no quieras imponerle tus caballos a nadie. Si a ti te gustan tus misas y tus inciensos, si te gustan tus Biblias y tus rezos, enciérrate en una iglesia y allá puedes cantar hasta quedarte ronco pero cuando salgas de la iglesia acuérdate que nosotros no tenemos por qué aceptarte tus inciensos y tus rezos. Todo ese lenguaje que es muy presuntoso tiene que ver con esta manera de distinguir entre objetivo y subjetivo. Pero ¿será que la Biblia es otro tipo de lenguaje? Avancemos un poquito aquí a ver qué aparece. En la Biblia hay lenguaje objetivo y lenguaje subjetivo pero también tiene otro modo de lenguaje. ¿Por qué decimos que en la Biblia hay un lenguaje objetivo? Porque hay datos bíblicos que han podido ser comprobados de manera extra bíblica. Les voy a citar dos que son muy importantes. Todos sabemos que Cristo fue condenado cuando Poncio Pilato un hombre llamado Poncio Pilato era el procurador romano. También sabemos lo que es un procurador dentro de la organización del Imperio Romano. el Imperio estaba dividido en lo que se llamaban provincias. Una provincia otra provincia otra provincia ese era el Imperio era la manera de gobernarse y al frente de cada una de esas provincias pues tenía que estar un gobernador era el que gobernaba en la provincia pero la Tierra Santa la Tierra de los judíos no era provincia y ¿sabe por qué? Porque los judíos eran muy guerreros y muy complicados y era un pueblo que los romanos no lograban terminar ni de entender lograban sí que los judíos pagaran impuestos y lo lograban pero no terminaban de entenderlos entonces cuando los romanos estaban en proceso de adueñarse de un territorio porque en la práctica se adueñaban pero ese territorio todavía no era completamente de ellos entonces lo que hacían era como una procuraduría y entonces había una persona que era el procurador y el procurador es el que tenía que tener la cura procura cura en latín significa el cuidado el gobierno la atención a entonces el cura de ahí viene también la palabra cura que se aplica a los sacerdotes el cura es el que tiene el cuidado de cuidado en el caso de los sacerdotes de una parte del pueblo de Dios en una parroquia propiamente cura son los párrocos este servidor de ustedes es sacerdote por bondad de Dios pero yo no soy párroco en ese sentido propiamente yo no soy cura entonces el que procura es el que hace las veces de un cura es decir el que tiene el cuidado de una región todo esto para decir que Poncio Pilato era el procurador de esa región pero ustedes saben que siempre ha habido gente escéptica y entonces había gente que decía oye porque Poncio Pilato no aparece en ningún documento del imperio romano el único documento hasta hace relativamente unas pocas décadas el único documento que hablaba de un procurador romano llamado Poncio Pilato era la biblia o sea los evangelios entonces no falta la gente que dice ah esos son inventos un nombre inventado ya saben los incrédulos pero imagínense ustedes que una arqueóloga encontró cerca de Cesarea de la antigua Cesarea encontró una inscripción de la época de Jesús una inscripción en honor del procurador Poncio Pilato quiere decir que cuando los evangelios nos dicen que había un procurador que se llamaba Poncio Pilato eso es lenguaje objetivo que puede ser verificado por la arqueología el evangelio de Juan nos dice que Cristo hizo una curación cerca de una piscina la piscina de Betesda que tenía cinco pórticos y resulta que el número cinco es completamente ajeno a la espiritualidad judía pero completamente ajeno usted busca en el antiguo testamento donde aparece el número cinco de manera significativa conectado con algo de Dios es un número muy ajeno entonces mucha gente se sentía extrañeza y decía oye está raro eso de un pórtico de cinco puertas o de cinco como es una piscina con cinco pórticos muy raro eso pues imagínate que investigaciones arqueológicas el siglo pasado encontraron la piscina de Betesda y adivinas tenía cinco pórticos o sea que en la Biblia sí hay lenguaje objetivo pero no es toda la Biblia la que tiene ese lenguaje y también tiene lenguaje subjetivo en las descripciones de estados de ánimo porque toda descripción de un estado de ánimo necesariamente subjetiva un libro que está lleno de expresiones bellísimas de estados de ánimo es el cantar de los cantares donde todo el tiempo pues esta pareja que sirve de protagonista del cantar de los cantares se están contando todo lo que se aman mi amada es para mí yo soy para él o sea cosas lindísimas ese es lenguaje subjetivo probablemente si un varón viera a esa mujer pues diría no sé que le vio el del cantar de los cantares no me parece no me parece ni tan bonita ni tan atractiva y seguramente pues si una mujer viera a ese hombre diría pues el tal tipo pues se ve que ella lo quería harto porque porque realmente no es que sea muy atractivo eso es subjetivo o sea que la Biblia tiene lenguaje objetivo y tiene lenguaje subjetivo pero tiene otro lenguaje y como el tiempo se me va a acabar y veo que me miran fijamente a partir de una de las cámaras que está encendida entonces yo tengo que avanzar para contarles la parte más hermosa de este mensaje lo llamamos el lenguaje intersubjetivo y mira lo que dice aquí se centra en la transmisión de lo vivido transmisión de lo vivido si el lenguaje subjetivo se centra en el yo si el lenguaje objetivo se centra en los hechos aquí están los hechos aquí está el yo el lenguaje intersubjetivo se centra en la transmisión de lo vivido ¿qué significa eso? quiere decir que si yo he vivido algo por ejemplo lo que nos pasó hoy exactamente hoy en Bogotá ¿qué nos pasó hoy en Bogotá? pues que hubo un temblor entonces resulta que yo tengo muchos amigos bendito sea Dios me escribió una amiga que está haciendo un doctorado en Alemania me escribió oye supe lo de tu temblor me escribieron de México ¿qué pasó con el temblor? me escribieron de Argentina ¿qué hubo del temblor en Bogotá? entonces yo quiero contarle a mi amigo que vive en México cómo fue el temblor en Bogotá pero resulta que él no está en Bogotá y resulta que él de todas maneras no estuvo cuando tembló pero yo le quiero hacer ver yo le quiero transmitir lo vivido ¿cuál es la herramienta con la que contamos los humanos para transmitir lo vivido a una persona que ya no lo puede vivir o que nunca lo ha vivido o que tal vez lo vivirá pero mucho más adelante ese es el lenguaje intersubjetivo es el lenguaje que quiere transmitir lo vivido y es un lenguaje supremamente importante y es un lenguaje que nosotros utilizamos todo el tiempo sigamos con el paralelo mira el lenguaje objetivo quiere ser aquí decimos quiere ser exacto el lenguaje subjetivo quiere ser auténtico el lenguaje intersubjetivo quiere ser sincero sincero es que yo quiero transmitirte exactamente lo que sucedió entonces yo por ejemplo le compartía a una señora amiga argentina lo de hoy lo del temblor y le decía mira pues no se han reportado daños materiales por lo menos no hay daños materiales de magnitud no ha habido realmente casos muchos de de heridas que se sepan tenemos el caso lamentable de una mujer que según las indicaciones parece que no sabemos que le sucedió pero esta mujer pues se ha arrojado de un séptimo piso y ha muerto entonces yo trato de transmitirle a mis amigos a mis amigas algo que ellos no han vivido que yo si lo viví yo viví el momento de angustia el momento de la evacuación el momento de las sirenas la gente que se mira en la calle no sabe qué hacer ni cuánto va a durar esto no saben si va a haber réplicas no se sabe si va a poderse terminar el taller de biblia no tenemos certeza de si se va a poder terminar el taller de biblia pero estamos tratando de transmitir a las otras personas transmitir lo vivido ese es el lenguaje intersubjetivo entonces ahora hagámonos esta pregunta el lenguaje intersubjetivo puede ser exacto en teoría en teoría puede pero el lenguaje intersubjetivo no quiere ser exacto y sabes por qué porque si yo fuera exacto en mi descripción probablemente no produciría en ti el impacto que lo que sucedió produjo en mí esto se nota muy bien en el tema del afecto ya sea una pérdida o sea una buena noticia piensa por ejemplo una persona como me ha sucedido a mí ya mis papás murieron mi papá murió hace algo más de dos años me escribe un amigo y me dice mira lo lamento mucho y yo le escribo a él y trato de describirle lo que estoy viviendo entonces ¿qué hago para eso? utilizo metáforas utilizo exageraciones utilizo comparaciones que muchas veces son hiperbólicas o sea infladas yo conozco personas no es el lenguaje que yo utilice yo no hablo así pero yo conozco personas que por ejemplo se les muere dolorosamente se les muere un hijo se les muere la mamá y dicen mira yo siento que todo se acabó para mí a ver tomemos ese lenguaje y digamos ¿ese es lenguaje exacto? no resulta que la señora que me dice todo se acabó para mí esa señora tiene tres hijos y tiene un esposo y aunque ella está muerta de dolor pues ella de todas maneras quiere vivir para sus hijos y ella sigue amando a su esposo y quiere sentirse por su esposo y quiere también ser una buena compañía para su esposo solo que en este momento está saturada de dolor y entonces dice todo se acabó para mí todo se acabó para mí bueno a ver entonces si esta persona si esta mujer casada con tres hijos dice se murió mi mamá todo se acabó para mí nos acercaremos a esa persona la miraremos así y le diremos eres una mentirosa no es cierto que todo se haya acabado para ti nosotros no le vamos a hablar así porque nosotros entendemos que en sus exageraciones en los énfasis en su voz que se quiebra nos está tratando de transmitir lo vivido pues la Biblia está llena de eso cuando el libro del éxodo nos dice por allá a la altura del capítulo 15 nos dice salieron 800 mil de Egipto entonces hay gente que se burla y dice ¿nos irían 799 mil 983? ¿alguien tenía un torniquete como esas máquinas que se utilizan a veces para controlar el ingreso a los cines y a otros lugares ¿alguien tenía un torniquete de esos y iba contando 1, 2, 3, 4 400 mil 700 mil 800 mil ese 800 mil no necesariamente es una verdad objetiva pero si es la transmisión de lo vivido lo que hay que notar es que la transmisión de lo vivido siempre tiene una base real porque si la transmisión de lo vivido no tiene base real entonces ya no es lenguaje intersubjetivo sino que es pura ficción si por ejemplo resulta que los israelitas nunca estuvieron en Egipto sino que todo el tiempo estuvieron en Siria o en Etiopía y yo digo que salieron de Egipto pues o estoy diciendo mentiras o estoy haciendo una novela pero esa no es la Biblia entonces el lenguaje intersubjetivo es un lenguaje de muy difícil uso porque el lenguaje intersubjetivo requiere que haya una base real un centro de verdad es lo que se estudia cuando se hace un análisis profundo de que es la Biblia esto que estoy describiendo se llama la inerrancia es decir que la Biblia es fundamentalmente verdadera pero no es verdadera con la verdad objetiva de que había un torniquete contando cuántos salieron setecientos sesenta y cuatro mil trescientos doce setecientos sesenta y cuatro mil trescientos trece no es ese tipo de verdad es verdad en aquello que quiere transmitirnos sobre la base de un acontecimiento real esa es la Biblia ese es el lenguaje intersubjetivo pero ahora viene reservado para el final la parte más hermosa de esto el lenguaje intersubjetivo es propio de los testigos ¿en qué consiste la verdad objetiva? aquí la tenemos la verdad objetiva es exactitud verificable y es muy importante muy importante si a ti no te hacen un buen conteo de plaquetas y te mandan una cifra que no es tú puedes denunciar la exactitud verificable es clave la verdad subjetiva que es autenticidad que inspira y la verdad intersubjetiva que es es el testimonio coherente pero no solamente con la coherencia interna de la autenticidad sino con la coherencia de vida imaginémonos que un amigo me cuenta ¿sabes qué? hoy es el día más feliz de mi vida mira estoy estoy casi borracho de gozo no me lo vas a creer no me lo vas a creer me dijo que sí ¿qué va a hacer? me dijo que sí me dijo que sí entonces me está contando pues que su relación afectiva tan deseada por fin ha sucedido ¡qué maravilla! yo espero coherencia si al otro día me dice oye ¿sabes que esa tal Susana ya no la quiero? yo digo ¿este tipo está loco? ¿o qué le pasa? ¿o se está burlando? pues que en un día pase eso como que no tiene sentido ¿no? entonces la fuerza del lenguaje intersubjetivo es la fuerza del testimonio es la fuerza del testimonio coherente y mira los ejemplos que damos en una conversación familiar en un encuentro de amigos o en la Biblia lo de la conversación familiar es clave es muy parecido a lo que yo dije ahorita del terremoto lo de la conversación familiar es absolutamente clave porque si tú empiezas a observarte que ese es el primer punto práctico a mí me dijeron que había que dejar tareas prácticas ustedes saben que tenemos una gerente en este taller y ella va organizándole la vida a todo el mundo entonces yo tengo que dejar tareas prácticas una tarea práctica es haz observaciones de cómo son las conversaciones entre amigos entre amigas en tu entorno y trae para la próxima sesión trae dos ejemplos de lenguaje intersubjetivo te ayudo te ayudo piensa en el caso del amigo que te acabo de contar ese amigo que por fin aquella muchacha le dijo que sí porque si no él se moría ese chico que está así pues abrio de felicidad y entonces me dice mira en este momento es que tú la vieras la sonrisa de ella podría iluminar la galaxia yo lo escucho y digo pobrecito pobre exagerado no 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 pero uno lo escucha uno lo escucha así con ternura y uno dice bueno está bien ok perfecto bien está bien porque uno entiende desde qué ángulo lo está diciendo él ok ya está eso es puro lenguaje intersubjetivo puro lenguaje intersubjetivo pero observa lo que antes dijimos el lenguaje intersubjetivo siempre tiene una base de verdad porque si después yo descubro que no existe ninguna Susana entonces yo digo oh oh esto nos sitúa en un plano completamente diferente o si yo si tú o si yo descubro que Susana solamente habla ruso y chino mandarín y jamás se ha comunicado con él o o poseemos problemas el lenguaje intersubjetivo no es un lenguaje fantasioso es el lenguaje que toma la experiencia real pero la transmite y la transmite para que sea comprensible y ese es el lenguaje de la Biblia y sabes qué implicación tiene esto la hermosa implicación que esto tiene es que tú tienes que entrar en la Biblia como entras en una conversación familiar es decir tienes que vivir en la Biblia una cosa que me llama la atención de una santa que no sé si me la han oído mencionar se llama Catalina Santa Catalina de Siena es una mujer absolutamente admirable creo que después de la Virgen María es la mujer que yo más admiro y le debo muchísimo no me extiendo más Santa Catalina de Siena tenía una relación personal con los apóstoles esto que voy a decir yo no sé si les quite a ustedes el fervor pero Catalina de Siena les ponía apodos les ponía apodos a los apóstoles entonces por ejemplo lo único que me acuerdo es a Pedro a Pedro lo llamaba el viejito que suena un poquito más bonito en el toscano que ella hablaba o sea la relación con la Biblia tiene que ser una relación familiar tú tienes que acercarte a la Biblia como te acercas al álbum de tu familia como cuando hace años eso ya no sucede ahora lamentablemente pero hace años era muy común que en la sala de la casa o en el living como dicen algunos en la sala de la casa la gente tenía un librazo así grandotote que era el álbum de familia y cuando no sabían qué más conversar con uno sacaban el libro ese pesado y empezaba uno a ver gente y tocaba preguntar y este señor esta foto color sepia porque no era blanco y negro atención color sepia y este señor color sepia con esa corbata tan rara no esa era la corbata de moda Fray Nelson esa era la corbata de moda ese es el bisabuelo cuando llegó a Bogotá le tomaron la foto ahí en la 26 un fotógrafo callejero así se debe leer la biblia uno debe llegar a sentir que Abraham es como el bisabuelo de uno uno tiene que sentir que David es como un tío valiente pero que también tuvo sus embarradas uno tiene que sentir que Salomón era súper sabio era grandioso pero que al final se volvió como un viejo verde para ser sinceros un puro viejo verde o sea uno tiene que entrar en esa relación de familia en esa relación personal en esa conexión con cada uno con cada uno de ellos pero sobre todo sobre todo con Cristo para no pasarme más porque ya me pasé un minuto quiero contarles que hay un santo de nuestra iglesia católica San Ignacio de Loyola que se le ocurrió una metodología para hacer esto es lo que él llama la composición del lugar y la composición del lugar consiste en que tú te metas en la escena así como tú puedes preguntarte cómo podía ser la calle 26 hace 70 años en Bogotá un lugar muy conocido para los que saben de esta ciudad así como tú te puedes preguntar cómo sería la calle 26 hace 70 años pues tú también te puedes preguntar perfectamente te puedes preguntar cómo sería estar en la orilla de la playa del mar de Galilea viendo a un predicador que desde una barca cuenta sus parábolas entonces la propuesta de San Ignacio es métete en la escena que es lo mismo en el fondo que estamos diciendo aquí con lo del lenguaje intersubjetivo métete en la escena conecta conecta con las personas que hay una pecadora que está llorando a los pies de Cristo no tengo ningún problema yo soy varón yo no tengo ningún problema en conectar con esa pecadora y decir yo soy como ella y yo necesito una buena llorada no tengo ningún problema en decirlo conecta métete en la escena descubre la alegría de ser parte de la Biblia porque la Biblia aunque ya terminó en su texto escrito no ha terminado en sus ecos la Biblia ya quedó escrita pero los ecos de la Biblia van a seguir resonando después de que tú y yo nos muramos la Biblia va a seguir resonando la Biblia va a seguir haciendo restallar estos ecos de amor hasta el día mismo en que Cristo nuestro Señor vuelva además de la tarea práctica que les he dejado que ya saben cuál es encontrar dos escenas cotidianas donde se utiliza el lenguaje intersubjetivo les voy a poner una tarea que también es muy simpática pero es más difícil de lo que parece atención advierto váyanse al libro de los salmos y en el libro de los salmos que acuérdense que son 150 ustedes van a buscar cuáles son los salmos testimoniales más testimoniales escojan uno o dos salmos ojalá dos porque uno nunca acierta la primera lo digo por experiencia escojan unos dos salmos que ustedes digan este salmo es puro lenguaje intersubjetivo puro lenguaje testimonial escojan unos dos salmos le doy esta pista tiene que verse cuál es el hecho real y tiene que verse cómo la persona quiere transmitir ese hecho real escojan un salmo que se salmos le doy ha quien se salió escojo